El exfiscal de Nayarit, Edgar Beitia, con una condena de 20 años por narcotráfico, testificó la mañana del martes en el juicio que se lleva a cabo al exsecretario de Seguridad mexicano, Genaro García Luna, implicando al expresidente Felipe Calderón Hinojosa con el crimen organizado. El testimonio de Beitia es el primero que vincula al expresidente michoacano con el crimen organizado, específicamente con el cártel de Sinaloa. Según su declaración, el exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, apoyaba al cártel de los hermanos Beltrán Leiva, mientras que la Policía Federal de García Luna operaba a favor del cártel de Sinaloa. En su declaración, Beitia dijo que el exgobernador Sandoval estuvo en una reunión en la Ciudad de México con Felipe Calderón y García Luna. Ahí Calderón y García Luna le habrían dicho a Sandoval que debía apoyar al cártel de Sinaloa, orden que luego le transmitieron a Beitia. Al gobernador no se le pide explicación, dijo Beitia, quien agregó que posteriormente un sujeto de apodo El Pelocho, jefe de plaza de Sinaloa en Nayarit, lo contactó para afinar detalles de su estrategia. Con información de la redacción para 90 grados, Alexis Parra.